Este año, por suerte, hemos logrado que la radio arranque a partir de septiembre. Suponemos que el año que viene podremos continuar. Los nuevos cambios, como verán, son los paneles que hemos incorporado y seguiremos con estos otros que se ven acá. Bien, profe, el año anterior lo que hacían era una simulación, en todo caso. En realidad, el año anterior fue preparar el espacio. Lo otro que se hizo fue tratar de gestionar los fondos o los medios para lograr tener este espacio listo, preparado. Fue algo que costó muchísimo. Conseguir los talleristas también costó. Entonces, los primeros profesores que estuvieron en el taller fueron Núñez de Jesús y el profesor Cavia. Después, este año, recién conseguimos a la licenciada Josefina Levín. Luego, a la licenciada Vargas. Bueno, ellos son todos los que están, en definitiva, coordinando junto a los chicos que están ya dando los primeros pasos, por decirlo. Exactamente. En este momento, sí, esperamos que el año que viene se sumen más profesores, se sumen más alumnos y el que quiera sumarse a colaborar. Bueno, vamos a hablar con Magalí. Magalí, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mauricio. Buenos días. Bueno, ¿cómo es un poco el trabajo que se desempeña en cuanto a los chicos? ¿No? Esto del taller. Bueno, lo primero fue enseñarle la base de lo que es la radio, comunicación, entrevistas, un par de... O sea, hacer un paneo general de lo que se trata hacer radio todos los días con el agregado de ser una radio escolar. Bueno, y a ver, ¿tu nombre? Araceli Ibero. Bueno, y Araceli, ¿cuál es tu papel un poco acá en la radio? Bueno, yo soy... me estaba capacitando para operadora, pero también a veces produzco con los chicos y hablo en el radio. ¿Cuál te gusta más? Operadora. Ajá, ¿y qué hay ahí en la función que te guste un poco? ¿Cuál es lo que más te llama? Manejar las consolas junto con el operador Lucas Michelli. ¿Es el que está ahí, que lo está moviendo? Sí, él es Lucas Michelli. Ajá. Bueno, y esa es la labor, entonces. Sí. Bueno, a ver, otro de los chicos, ¿tu nombre? Mi nombre es Balbona Aldo. ¿Y? ¿Tu papel? Eh, locutor. Locutor. Bueno, ¿qué programa están haciendo? ¿Cómo es un poco la labor que haces acá? La labor que hago es informar a la gente de lo que ocurre acá, ocurre en el mundo o alguna novedad que pasa. A nivel escolar debe haber muchas informaciones, ¿no? De los trabajos, de las actividades de toda la escuela. Sí, también informamos a la persona de los eventos que ocurren acá y si ocurrió algo acá. Todo pasa por la escuela. Sí. Bueno, a ver, ¿nombre? Diana Sosa. ¿Y Diana, vos? También locutor, aprendiendo todavía un poco sobre la operación y todo ese tema. ¿Pero en qué te gusta, cuál te gusta más de las funciones? No, la verdad es que yo preferiría locución porque me siento más cómoda y ese tipo de cosas. ¿Pero te gusta la parte publicitaria, te gusta leer noticias? La verdad, hacemos un poco de todo. Solemos hacer debates sobre temas importantes que solemos tratar, el bullying, entre otros tipos de cosas. Muy bien. Bueno, a ver, ¿vos? González, Gabriel, y mi parte de conducción. Ah, ¿y qué programa? ¿Cómo es un poco lo tuyo? Bueno, lo mío fue, al principio fue aprendizaje y después cuando lo llevamos a la práctica empezamos con el programa del Centro Estudiantes. Bueno, acá vos me dijeron que hacés espectáculos, algo de esto, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Espectáculos? No, no sé. Yo soy Ignacio... ¿Estaban comparando con uno del ámbito nacional? Ah, no, no sabía. Yo soy Ignacio Auna, mis papeles serían guionista y a veces co-conductor los sábados cuando hacemos el programa con mi compañera. ¿Qué programa hacen? Lo que hacemos es comentar más o menos la... digamos, comentar un poco cómo está el día, el clima, hablar un poco de algún tema, por ejemplo, como dijeron en una mesa de debate sobre el bullying, otras veces hacemos entrevistas o hacemos diferentes formatos que se aplican en la radio. Bueno, a ver vos. Hola, soy Antonella Sosa, yo soy locutora, con mi compañero Ignacio solemos hacer los sábados, bueno, ahora que la radio obviamente ya está terminando el colegio, hacíamos los sábados 16, 17 horas y hacíamos un poco de todos. Nosotros solemos, como dijo él, tener entrevistas, la primera vez que hicimos entrevistas fue solamente sobre los talleres del CAJ, cómo funciona, hicimos entrevistas a profesores, a los que están enfrente de los talleres. Estuvo la profesora Riu, que fue nuestra primera entrevistada, nuestra primera experiencia fue ella y hace poco también hicimos una mesa de debate sobre el bullying, que tuvimos también experiencias en primera persona. Bien, vos, a ver. Interprester Pablo, de la Escuela Técnica, me sumé a este CAJ para operar, para hacer operación técnica, capacitar también a algunos que tenía ya experiencia en la radio, la 101, tenía experiencia en eso y bueno, vine a participar acá. Estás dándole lo tuyo también a la radio escolar. Un poco también, un granito de arena. Bueno, Valeria, algo más para decir, para contarle a la gente de la vista también de esta actividad. Sí, podríamos contarle que esta radio, Frecuencia Juvenil, tiene como padrino a Arturo Cuadrado, es una gran ayuda realmente, y también pedirle a la comunidad, o si alguien puede, donarnos un aire, que sería lo que nos estaría faltando, como para completar lo que necesita esta radio. Bueno, ¿qué frecuencia tienen aquí lo que es? El Gabuno le va a explicar qué frecuencia tiene. ¿Qué frecuencia? La 88.3.